Hola a todos, mi nombre es Lisette Hernández y también soy parte del programa Embajadores de CETIS Universidad Campus Internacional Ensenada. El día de hoy estoy aquí para hablarles un poquito acerca de la experiencia de nosotros los alumnos respecto al cambio de clases presenciales a clases en línea. Y lo que les puedo decir es que CETIS Universidad actuó muy rápido respecto a esta situación. Las plataformas que hemos estado utilizando para llevar nuestras clases son Google Hangouts, Zoom y Blackboard. Google Hangouts y Zoom nos han servido para que el maestro nos dé las clases como tal. Podemos conectarnos por medio de nuestra webcam y nuestro micrófono y hacerle preguntas. Vemos a nuestros compañeros, vemos al maestro, incluso podemos exponer mediante esta plataforma. Y Blackboard es una plataforma que CETIS utiliza desde que te inscribes, te dan tu clave. Y tu número de alumno, que es la matrícula, para nosotros poder entregar nuestros trabajos y que sea mucho más sencillo para el maestro calificarlos y para nosotros entregarlos. También quiero mencionar que los maestros han hecho un excelente trabajo, ya que se han estado poniendo en contacto con nosotros tanto por correo electrónico como por redes sociales. Incluso algunos nos han dado sus teléfonos particulares para que nosotros podamos hacerles las preguntas necesarias si no estamos en clase con ellos o si no tenemos el día que nos dejó el trabajo o la clase. Podemos contactarlos y hacerles las preguntas necesarias para poder realizar nuestros trabajos. De igual manera, nuestros directivos, nuestros coordinadores están al pendiente de nosotros para saber que estamos llevando los contenidos, que estamos comprendiendo y sobre todo que estamos cómodos llevando estas clases. Para mí, en lo personal, la primera vez que tomo una clase en línea ha sido una experiencia muy diferente y sé que para muchos de mis compañeros también, porque tienes que aprender primeramente a gestionar tu tiempo. Es importante que nosotros aprendamos a hacer nuestros horarios y a ver a qué horas tenemos nuestra clase y a qué horas tenemos que entregar los trabajos. Y también estamos aprendiendo a gestionar nuestra información de mejor manera, porque si bien el maestro está ahí para resolver nuestras dudas, lo cierto es que también nosotros tenemos que realizar investigaciones por nuestra parte y estamos haciéndolo desde fuentes fidedignas y los maestros se pueden dar cuenta de esto gracias a las plataformas. También es importante recalcar que en CETIS estamos comprometidos con esta situación y estamos realizando todo desde casa. Ha sido muy diferente y yo sé que para muchas personas ha sido difícil, pero sí nos sentimos muy apoyados por el personal académico y también nos ha ayudado el poder ver a nuestros compañeros, cuando menos a través de la cámara, para no sentirnos tan aislados. Por mi parte esto es todo. Espero que ustedes estén gozando de una muy buena salud y esperemos que todo esto pase muy pronto. Mientras tanto, yo me despido y nos vemos en la siguiente. Adiós.